... Melilla ha inaugurado la Semana de Actividades para conmemorar el día de ayer, el Año Nuevo a Macig, y lo ha hecho con una ponencia en el Salón de Actos de la UNED donde la consejera Elena Fernández Treviño ha sido la encargada de inaugurar estas jornadas de actividades. El programa arranca hoy a las 10 de la mañana con una presentación del trabajo que ha hecho durante meses, prácticamente ya dentro de nada, un año, el grupo promotor de Lengua y Cultura Masí, un grupo que se creó, se gestó desde la Dirección General de Relaciones Interculturales de la Consejería de Cultura, que está formado por aproximadamente 80 personas ahora mismo, de diversas procedencias, de diversas etnias, de diversos colectivos, asociaciones, instituciones, que tuvieron a bien en su momento reunirse y empezar a marcar unas líneas de trabajo. Además de la presentación del estudio que ha hecho el grupo promotor, se ha presentado una aplicación móvil desarrollada por la asociación Comenzamos y toma el nombre de Amacig, una cultura única. Empezó siendo un diccionario de traducción castellano Amacig y que ahora se ha extendido y tiene todas estas entradas de las que se habla en la página, Sociedad, Historia, Cultura, Arte, Gastronomía. Es una página informativa, una aplicación, una herramienta muy útil que se puede descargar en los móviles, en las tablets, y que tiene toda esta información que irá creciendo a medida que vayan pasando los meses y se irá llenando de contenido. Esta tarde también tendrá lugar el primer encuentro literario de este programa de actividades en la sede de la Consejería de Cultura. Nos va a acompañar Leila Kadouch y Mohamed Hamou para presentar literatura masí, sobre todo literatura de mujeres. Hoy y mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, la Consejería de Cultura serán sendas jornadas literarias que van a hablar en este sentido. Las actividades continúan a lo largo de toda la semana, donde habrá más encuentros y certámenes literarios, proyección de documentales, exposiciones de fotografías, conciertos, una feria, e incluso una ruta turística por el barrio del Rastrón.